hola 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 mi gente bonita de youtube cómo están muy buenas tardes pues mire lo que les traje el día de hoy unos ricos chiles rellenos de papa con chorizo y queso que espero sean de su agrado bien pues si quieren ver cómo los preparé acompáñenme que le muestro los ingredientes estos son los ingredientes para preparar estos chiles rellenos de papa con chorizo tengo aquí los huevos que estos voy a utilizar cuatro huevos para el capeado y también una cucharadita de harina que se me lo voy a poner aquí en los condimentos tengo aquí media taza de chorizo tengo aquí cinco papas pequeñas picadas en cuadritos chiquitos tengo un pedacito de cebolla un cuartito de cebolla mediana y los chiles y también tengo queso mozzarella ese es de la marca que usted quiera si hay que poner fresco panela eso es opcional lo primero que vamos a empezar a hacer es atratemar los chiles acompáñenme aquí ya se ponen los chiles los voy a poner aquí en alumbre o en el horno o si tiene una freidora esto también los puede poner aquí ya pasaron dos minutos y ya le vamos a poner la papa aquí ya le vamos a poner la papa lo volvemos un poquito y tapamos aquí ya los chiles están listos así que los voy a poner en una bolsa así flat para ponerlos a sudar aquí les pido una disculpa no sé qué está pasando con mi teléfono que no estaba grabando pero ya que estuvo la papa le puse el chorizo para avisarlo junto con la papa y allí solamente esperar que se dice bien para poderlo mezclar ya hasta aquí está listo el chorizo así que ya lo vamos a empezar a mezclar con la papa le vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a tapar como fue unos dos tres minutos aquí ya está listo solamente lo vamos a escurrir un poco quitarle un poquito la grasa y lo vamos a dejar enfriar mientras voy a pelar los chiles y le vamos a quitar la semilla aquí les voy a mostrar ya estaba rellenando mis chiles sin grabar así que aquí le voy a mostrar como yo voy a rellenar estos chiles miren aquí los limpié le quité la semilla y todo le vamos a poner el queso no le vamos a poner mucho queso porque lo que queremos que resalte en la papita con chorizo le ponemos el queso agarramos una cucharada sopera y le ponemos la papa así presionamos un poco y así mismo lo vamos cerrando y los vamos poniendo en un plato aparte voy a seguir así con el resto de los chiles y ya les muestro el siguiente paso vamos a comenzar a poner las claras aquí en nuestro batidor y ponemos las yemas aparte no los voy a tirar porque las vamos a utilizar y aquí ya se nos quebró si no quiere batallar lo puede hacer con la mano aquí ya voy a poner a batir las claras mientras voy a empanizar los chiles aquí cuando nuestra clara ya está a punto de turrón le vamos a poner y seguimos batiendo ya que nos va a tocar nada más un minuto y le vamos a poner la lo que es la la yema comenzamos nada más que se revuelva bien esperamos un poquito así y comenzamos a poner la yema solamente esperemos que mezcle bien y esto ya va a estar listo para empezar a capear nuestros chiles rellenos y aquí en una servilleta yo puse una cucharada de harina y un poquito de sal para empanizar los chiles rellenos ok y lo único que yo voy a hacer es de que agarrar el chile bien cerrarlo y la parte que está abierta lo voy a poner hacia abajo para que quede bien sellado así para este punto yo ya puse a calentar un sartén con aceite y lo único que vamos a hacer es rolar el chile y presionar mire y ya solamente se le quita el exceso de harina y como puede ver ya queda aquí ya queda aquí bien sellado lo vamos poniendo en el plato vamos a hacer otro lo cerramos bien la parte que está abierta lo ponemos hacia abajo y comenzamos a rolar el chile y apretamos sacudimos el exceso y mire y queda ya cerrado le voy a hacer así con el resto de los chiles y ya regreso aquí ya están los chiles listos solamente vamos a tomar nuestro huevo mire aquí está el chile mire lo vamos a meter en el huevo y lo ponemos en el aceite así de sencillito mire voy a poner este que está abierto que se me rompió y hacemos exactamente igual aquí comenzamos a echar un poquito de aceite en la parte de arriba con mucho cuidadito siempre echa hacia allá movemos para poner más pues miren aquí estos chiles ya están listos que los voy a sacar para presentarse bien pues ya es hora de que presentemos nuestros chiles yo solamente los voy a presentar así y ya usted los va a acompañar con lo que usted quiera aquí está uno vamos a poner uno aquí voy a centrarlo un poquito más dos tres cuatro cinco y así nos quedaron estos ricos chiles rellenos de papa con chorizo con queso y solamente le vamos a poner un poquito de confeti de cilantro así y usted los acompaña con lo que usted guste frijolitos ensalada arroz blanco amarillo del que usted quiera del arroz que usted quiera ya lo tengo yo en mi canal así que los invito a que pasen a darse una vueltecita por ahí por el día de hoy ha sido todo espero que estos chiles sean de su agrado si lo son no se los olvide darme un like suscribirse a mi canal activar campanita de notificaciones cuídense mucho provecho y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye y